Yo les voy a contar una historia, voy a empezar este episodio con una anécdota. Esta persona que tengo acá al lado, que se llama Sin Teorías, además de ser una gran compañera, mi socia en Mamá con Tenis, se ha convertido en mi familia y como en la hermana que nunca tuve. Ella es una luz, siempre está alegre, siempre es de las personas más resilientes que conozco en mi vida, no ha tenido una vida fácil y sin embargo siempre llega e ilumina las habitaciones y los lugares y a la gente con la vista. Ahí con razón querías que trajera pañuelos. Espérate. Pero mira. Nunca, nunca señoras y señores vi a Cintia tan apagada y tan triste como cuando uno de sus tres hijos se fue de la casa a perseguir su sueño. Nunca la vi tan bajoneada, nunca la vi tan tocando fondo y eso me hizo a mí también plantearme muchísimas cosas porque dicen que perdemos como esta comunicación con los hijos cuando tienen 12 años, ¿no? El 75% de la comunicación y luego el 90% a los 18%. Y Cintia estaba viviendo pues esta partida y a mí me rompió el corazón y dije tenemos que tocar este tema en Mamá con Tenis porque si de verdad nos abocamos a los propósitos y a la vida de nuestros hijos y de repente cuando se van pues si debe haber un vacío mortal y no quiero que lo que le pase a Cintia, lo que le pasó a Cintia, le pase a toda esta linda comunidad. O a mucha gente le está pasando tal vez. O a mucha gente. Y para donde agarramos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prepararnos? Bueno, a ver, no sé si les va a gustar lo que les voy a decir. A ver. Porque yo he trabajado mucho en esto. Ok. Y a mí no me gusta el término nido vacío. Ok. Porque me parece que es pasar a esta vida de extremos con la que yo no concuerdo y creo que a nosotros ni como mamás ni como ser humano nos hace bien vivir en esta cosa. A ver, ustedes piensen en un nido de pajaritos. Ajá. Lleno, a vacío en tres minutos, no es normal. Ajá. Eso no existe. Un nido no está lleno de hijos, está lleno de vida. Ajá. Ajá. Entonces, a mí me gusta usar el término nido en remodelación. Ay, me encanta. Y es algo nuevo en lo que estoy trabajando, por eso dije, las voy a sorprender. Sí, nos sorprendiste en el nido en remodelación. Amén. A mí me gusta, pensé mucho cómo ponemos un punto medio de un nido vacío a un nido lleno. Porque a mí me suena como dramatizar. A ver, yo tengo 64 años, ya tengo tres hijos que se fueron de la casa, fui mamá gallina, adapté mi vida y mi carrera siempre a la vida de mis hijos. A mis hijos. Bueno, familia fue lo más importante para mí, pero trabajé mucho en cómo hago esa transición de una manera sabia. Ajá. Cómo hago esa transición de una forma que, a ver, no me hago la macha, ¿eh? Sí, duele. Y me acuerdo cuando mi primer hijo se casó, luego el segundo se casó y el tercero ya no es que se casó, ya estamos en otra época, ya se fue a vivir con la novia dos años antes de casarse. Ajá. Entonces, ya el día de la boda ya estaba yo más amortiguada. Claro. Ya habías ensayado mucho. Ya habías ensayado mucho. De todas maneras, yo no digo que es un duelo, sí lo es. Yo no digo que hay que darle valor al duelo porque sí hay que dárselo. Pero una azotada, azotada, a mí me habla de que te fuiste al extremo. Ok. De que no remodelaste tu nido. ¿A qué quiere decir nido en remodelación? Yo creo que como mamás nos tenemos que probar toda la vida en ver de qué vamos a llenar ese nido. Sí está de familia, sí vienen los hijos, pero también tiene que caber tu proyecto de vida, tus sueños futuros, la visualización de cómo te ves en otras etapas de tu ciclo vital. A ver, la vida sí es el presente, pero también tiene una historicidad que es nuestro pasado. Pero en algún momento yo tengo que pensar, ¿cómo me voy a ver a esta edad? ¿Qué pienso de mí a esta edad? Y entonces uno va llenando ese nido de sueños. Si tienes pareja, porque muchas no lo tienen, de proyecto de pareja, de proyecto de familia, si tienes más hijos y si no de tu proyecto de vida. Mira, lo único que te vas a llevar de esta vida cuando te vayas contigo es tu proyecto de vida. Por eso yo le llamo la columna vertebral de la felicidad. Porque los hijos se pueden ir grata o ingratamente, porque también hay de todo. Tu pareja la puedes perder grata o ingratamente y también se puede morir. Bueno, vamos a ser realistas. Sí, sí. ¿Qué es lo que te va a sostener toda la vida? Tú, con lo que tú te des a ti. Y ese es el nido en remodelación. ¿Cómo vamos haciendo esa transición para remodelar nuestro nido? Entonces, yo les pongo, por ejemplo, en mi caso. Yo como terapeuta me costaba trabajo hacer lo que yo quería al grado que yo hubiera querido profesionalmente porque dependía mucho de mis hijos. O sea, sí me tocaron estar con una sesión, con una persona que está sufriendo y te está contando su vida y te hablan de la escuela del hijo y dices, permíteme, se descalabró. Y yo me acuerdo que yo hasta le decía a mis pacientes, estoy en una época de hijos chiquitos, no quiero dejar de trabajar, pero pueden suceder cosas. Claro. ¿Les anticipabas? Les anticipaba. Ok. No, más claro, ni el agua. Porque era tu proyecto. Claro. Era tu columna. Les anticipaba, pero yo fui soñando cómo voy a hacer esa transición, cuántos pacientes me gustaría entender, me gustaría ser speaker, quiero ser conferencista. O sea, entonces fui haciendo una transición de remodelar mi nido conforme mis hijos estaban yendo. Y hoy tengo mis días familiares que amo y no los cambio por nada. Los días que vienen a comer, los días que me toca de abuela, tengo mi día de abuela que no lo cambio por nada. Yo los jueves recojo a todos mis nietos. Oh. Cinco, vienen a comer y yo ya no trabajo ni mi esposo y es día de parque helado, nietos toda la tarde. Y no lo cambio, ¿eh? Ay, qué lindo. Porque si no programas esos espacios, como bien decían ustedes, sí desaparecen. ¿Sabes qué pasa? Y siento que en mi caso, y me imagino que también a muchas mujeres nos pasa, estamos tan enfocadas y preocupadas y primero en que caminen, ¿no? Que estén, que nazcan sanos, que caminen, que hablen, que tengan un desarrollo neuromotor normal, que les vaya bien en la escuela, que no sé qué. Y de repente vemos esto de que los hijos se van de la casa, que es algo totalmente normal y que ya hicimos nosotros también en su momento. Que como que te, no te diste cuenta en qué momento brincaste de... ¿De qué hablen? ¿A qué se van? Sí, ajá. Eso sentí que me pasó a mí. Fue como que de repente el día que yo lo fui a dejar a la ciudad donde se mudó, cuando venía de regreso fue ese como un golpe de... Es que por eso me gusta el nido en remodelación. Claro. Tenemos que prepararnos. Yo siento que parte de este concepto de nido vacío con el que no acabo de coquetear yo es muy brusco y es como este salto al vacío. Sí. Y pienso que así como de repente ya ves que tu hijo se agarra de un mueble y luego empieza a caminar y se puede caer y lo vas a cuidar, al rato va a correr en la bajadita, tenemos que irnos preparando y para todas las mamás que nos están escuchando, los hijos se van cada vez más temprano. Sí. Se está adelantando esa etapa porque ahora ya resulta que están los famosos intercambios y se van... Hay más facilidades también, ¿no? Hay más facilidades y antes todavía nuestra sociedad latina mexicana era una sociedad un poco más conservadora que los hijos vivían en la casa hasta que se casaban, no era como en otros países. Así es. Sí. Sí.